Esta es una historia de esas que inspiran, que motivan y que nos hacen reflexionar de la necesidad tan urgente e importante de hacer visibles a todas aquellas personas con discapacidad y de incluirlas con el derecho que tienen a una vida regular, a unos estudios y a un trabajo. Nos estamos refiriendo en este caso, en la historia que van a escuchar, discapacidad auditiva o sordera. Rosemary Ortiz Silvestre tiene 29 años, se graduó con honores del bachillerato, de hecho la pusieron a dar la charla en lenguaje de señas en su colegio y ha estudiado un poco más de dos años con una beca en una universidad, pero con todos los sacrificios del mundo de parte de su madre, Rosa Silvestre. Bienvenidas ambas. Gracias por estar con nosotros. Rosa, cuéntanos un poquito de tu hija y de sus ansias de progresar, de educarse para poder ser útil en la sociedad. Antes que nada, ella quiere darle buenas noches, Marisela, gracias por invitarme, Dios te bendiga. Amén. Te falta una A. Es un gusto conocerte. Ay, que también un lenguaje de señas. Yo soy Raúl. Ay, qué lindo. Raúl, hazlo otra vez. Ay, qué mala. No, más tarde. Yo creo que ya se lo olvidó. ¿Te lo aprendiste? No, pero yo me llamo Raúl. Y es un gusto conocerte. Es un gusto conocerte. ¿Un gusto? Ah, ¿cómo es? Encantada de conocerte. Encantada de conocerte. Es bellísimo. Aquí estuvimos un tiempo con cápsulas de lenguaje de señas, pero hay que dedicarse a eso para aprender. Y usted ha aprendido porque tiene una hija con esta discapacidad, pero usted quiere que su hija haga sus sueños realidad. ¿Cuáles han sido los sueños de su hija y cuánto ha costado para usted? Y luego hablaremos con ella. Bueno, mi hija, su sueño siempre, ella siempre ha sido muy despierta, muy inteligente. Ella ha querido estudiar educación especial y también le gusta hacer chefs. Entonces, ella por eso, nosotros hemos luchado para que ella estudie. Primero aquí, en la escuela aquí, era hasta octavo nada más. Entonces, después se extendió hasta el cuarto de bachillerato. Eso fue un logro, porque nada más los sordos podían estudiar hasta octavo. Luego, nosotros lo que hicimos fue que después que le dieron la beca, fuimos a la universidad. ¿Por qué se ganó la beca? Por estudiante meritoria. Meritoria, en la escuela de sordos, que hay... No, en CENAPEC. En CENAPEC. ¿Tienen aulas especiales o es incluida? Incluida. Educación inclusiva. Ah, mejor todavía, porque usted hablaba de la escuela de sordos. Sí, gracias a una señora que trabajaba en educación, se llama... Ay, padre santo. No se preocupe, ya sabe. Sí, ella nos recomendó. Pero ahí tienen traductores para lenguaje de señas, para intérpretes para lenguaje de señas. Y entonces, ¿quién hacía para que ella pudiera... Su madre. En la escuela. Fue a la escuela también. ¿Usted fue a la escuela también? Sí. Usted ha ido a la universidad y a la escuela. Ya nos va a contar de la universidad, pero fue a la escuela en los últimos cuatro años. Entonces, dos años, que es CENAPEC. Ah, ya. Después que fue a la escuela, hubo el último año que los profesores decían, no, déjenla, ponla ahí adelante que una compañera la va a ayudar, para que ella anote todo lo que pueda, para que usted descanse, porque ya me vieron siempre yo... Pobrecita. Entonces, pero yo como quiera, siempre estaba fuera del curso y ella estaba ahí y la ayudaba en todo lo que yo podía. Y entonces, ¿ella entiende? Ella lee los labios. Lee los labios. Los labios. Y el lenguaje de señas. Doña Rosa, ya en la etapa universitaria, usted pagó un intérprete durante un año, pero luego era muy costoso y tuvo que, entonces, acudir usted a la universidad. Pero en paralelo, usted estaba estudiando Derecho también. Sí, virtual. Y yo me pregunto, ¿cómo usted se hacía para ayudar a su hija, para estudiar Derecho y para sostener el hogar? Porque me imagino que tiene que tener un trabajo para mantenerla. Yo tengo a mi esposo. Mi esposo nos apoyó en todo. Qué bueno. Gracias a Dios y por eso pude yo acompañarla a ella, porque él me apoyó en todo. Usted dejó de trabajar para dedicar a ayudarla a ella. Pero quisiera que me contara de la universidad, ¿cómo se hizo para estudiar Derecho también usted y prepararse? Bueno, yo estudiaba de noche, todo lo que tenía que hacer. Le ayudaba ella en su tarea y después hacía la tarea mía. Y mi esposo también me ayudaba. Wow. ¿Y cuánto costaba ese intérprete? Bueno, ahora mismo no tengo ese dato exacto, pero sí le puedo decir que por hora ellos cobran de 700, 500 y ahora sé que 350 por hora. Por hora. Entonces, cada materia tiene tres y cuatro horas. Y son como tres materias al día, ¿no? Entonces, ahí es. Es un dineral. Oye, le voy a preguntar a tu mamá algo porque de verdad estoy impresionado, pero quiero que tú nos respondas. Yo de verdad que debo decir que yo la admiro demasiado, pero para usted, obviamente ella es su hija, pero para ti, ¿qué significa todo este esfuerzo de tu mamá? ¿Qué significa lo que yo hago por ti de ayudarte? ¿Pero qué significa? ¿Qué tú sientes? Que ella siente, se siente orgullosa. ¿Qué tú quieres ser en la vida? ¿Por qué quieres estudiar y de qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿Qué tú quieres estudiar primero y después qué tú pides, de qué tú te quejas en el país? ¿Por qué? Ella quiere estudiar educación especial para ser profesora de sordo y también quiere ser chef. Entonces, ¿de qué tú te quejas aquí? ¿De qué país? Ella desea que a los sordos o a los que tengan discapacidad sean iguales, que los traten igual en este país y que le den las mismas oportunidades, tanto a los sordos como a los oyentes. ¿Cómo te trataban tus compañeros en la universidad? Sabemos que la universidad no sabía que iba a tener una alumna con discapacidad en el aula. No tenían tampoco intérprete de señas. ¿Qué deben tener las instituciones para el uno o dos o tres estudiantes que vaya a estudiar? Porque los padres no pueden pagar eso. Eso debe ser parte del sistema educativo. A eso te refieres. Y dime, ¿cómo te trataban a ti tus compañeros? Los estudiantes, estudiantes. ¿Cómo te trataban? ¿Cómo te trataban? ¿Bien o mal? Bien. Ellos me trataban bien. Todos estaban centrados a que yo era solda y había comunicación. Con los sordos no había comunicación. No había. No había comunicación. Porque, claro, no saben el lenguaje de señas. ¿Crees que las universidades, las instituciones deben tener intérprete de lenguaje de señas para poder incluir dentro de las mismas a personas con esa discapacidad? Sí, que sí. Que sí. Que sí. Rosemary, yo me imagino que tú tienes amigos con las mismas condiciones que tú. Entonces, me pregunto si sabes de la experiencia de ellos si han podido conseguir trabajo luego de que se gradúan o de que se educan como tú. Si conoces gente que haya conseguido trabajo luego de graduarse. Si tú conoces amigos que han conseguido trabajo y se han graduado en la universidad. Que sí, que sí. Poco o mucho. Poco. Pocos. Muy pocos. Pero personas muy capacitadas, ¿verdad? Con mucho que dar. Y eso es lo injusto. Que tú tienes una discapacidad de que no puedes escuchar, pero eso no significa que no seas capaz de hacer muchísimas cosas. No solamente eso, se te desarrollan otras capacidades de una forma muy fuerte. Y además puedes aportar muchísimo. Entonces, no hay derecho a marginarlos, que ya bastante los ha marginado la discapacidad de esa posibilidad, por ejemplo, de escuchar o de ver o de poder caminar. Necesitamos un sistema educativo, tanto de escuela primaria y secundaria como de universitaria más inclusivo. Y luego, por supuesto, el laboral. El laboral. El mundo laboral. Doña Rosa, ¿y usted qué quiere? Porque usted estudió Derecho, ya se graduó, según nos dijo antes. ¿Qué quiere usted ahora cuando su hija concluya sus estudios? Para ella. Para las dos. Para las dos. Yo quisiera que ella sea independiente totalmente. Que cuando yo falte, ella no tenga necesidad así de que yo cierre los ojos y esté diciendo, Dios mío, ¿y qué va a hacer mi hija? No, que ella pueda desenvolverse para la vida. Que ella pueda conseguir, vamos a poner, ella en su labor, que le paguen un sueldo justo. Que no sea el sueldo porque ella es discapacitada. Por calidad. Por calidad, exactamente. Y que algún día ella pueda tener su restaurante, como ella desea ser chef. Ella quiere ser chef y a la vez ayudar a niños en condiciones especiales. ¿Y usted trabaja? A mí me gustaría trabajar así, en una oficina, sea gubernamental o privada. Ok. La única universidad que tiene la carrera de educación especial es? La UNFU. La UNFU. Entonces, a nosotros nos gustaría, porque ella está estudiando turismo, convención en gastronomía. A nosotros nos gustaría que la Universidad Pedro Enrique Sureña buscara la manera de que Rosmery pudiera estudiar educación especial en la misma. Y yo sé que, de alguna manera, si hay otra universidad, que no es solamente la UNFU, la que fuera, pero si es solo la UNFU, de alguna manera, eso va a ser posible después de este programa. Yo quiero creer que sí, que tiene que haber una manera para que ella pueda estudiar y tener un traductor de señas, un intérprete de lenguaje de señas, para que ella pueda entender todo. Porque sus padres no pueden pagar esa cantidad y lo necesitan, necesitan saber que su hija va a ser independiente. Y no se van a arrepentir. Y que así como Rosmery, hay miles y miles de personas que lo necesitan. Mucha gente, pero eso tiene que ser un consenso en República Dominicana, el sistema educativo y la sociedad en general, de crear esa conciencia de la necesidad de la inclusión. Y eso, a medida que la sociedad va avanzando, también se va desarrollando. Para cerrar, tenía una pregunta muy buena, pero ya se me fue. Es que estoy agotada, de verdad estoy muy cansada. Yo quiero darle las gracias a las dos por haber aceptado esta invitación. Cuando leímos su historia en el periódico, nos encantó. Enhorabuena a los periodistas que buscan este tipo de historias que inspiran a muchas otras personas. A la pregunta era, ¿tiene otros hermanos, Rosmery? No. Es hija única. Con más razón. Ahora entendemos todavía el tiempo que ha podido dedicarle a su hija. Ay, doña Rosa, ojalá que se haga realidad todo esto. Y, escúchame, yo quiero, porque ella me dijo, yo quiero ir. Porque yo quiero que yo sea un instrumento, que tú quieras un instrumento para que sea igualitario. Tanto los sordos como los oyentes. Hace poco tuvimos aquí al primer estudiante Asperger, graduado en la Universidad de Periodismo. Ah, lo ven en el programa. Y que siempre ve el programa. Como muchos chicos con discapacidades que han ven este programa y que les gusta. Chicos incluso autistas. Ha sido impresionante, ¿no? Está calada de nosotros en este tipo de población y para nosotros es un honor. Es un honor que nos vean y es un honor poder colaborar en esta causa tan noble de la inclusión y tan necesaria. Y no te rindas nunca, Rosmery. Un aplauso para Rosmery y para su mamá Rosa. Exacto. Ah, cómo tiene que ser. Qué bueno, nos sentimos súper orgullosos del Oscar que le dieron al actor sordo. El segundo Oscar que gana un actor sordo en la Academia de los Oscars de Hollywood. La verdad es que es hora de que sigamos esa misma línea. Es una agenda maravillosa, la de la inclusión. No creen ustedes, tanto que critican las otras agendas, pero bueno, las criticamos, ¿no? Pero esta no. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos a Checho, que tiene un tema interesantísimo para todos nosotros. Gracias.